Hola, hola, ¿cómo están mis chicas? Bienvenidas una vez más a mi canal Ahorrando con Marielis y bienvenidas a un videíto más. Y en esta ocasión les quiero compartir las ofertas que vine a realizar aquí a la tienda de Walgreens. Estas ofertas comenzaron el día de hoy, domingo 13 de septiembre y terminan el 19 de septiembre, sábado. Y todo esto fue utilizando cupones digitales que tenemos disponibles en la aplicación de Walgreens. Esta semana pienso que estaba un poquito lenta, pero Walgreens siempre nos sorprende en la semana y nos envía cupones súper, súper buenos a la aplicación. Y nada, mis chicas, también les quiero mostrar mi camisa. Miren qué bella. Hashtag Hablando con Marielis. Yo me la estoy creyendo. Y también, este, miren por aquí mi mascarilla, qué bella. Hablando con Marielis. Mi hermana me las, ella hace mascarillas. En la cajita de descripción les voy a dejar el nombre de su página de Facebook y de Instagram para que vayan allá y la sigan y les ordenen las mascarillas. Ella hace personalizadas, lo que usted desee. También la hace con las fotografías de su hijo, de usted, de su esposo, la fotografía que usted quiera. Ella se la pone aquí. La hace de lo que usted quiera. Pide que hay. Y también le ponen estos cositos aquí por si te queda grande, pues ahí usted la pueda ajustar. Y nada, mi chica, vamos allá a lo que vinimos. Vamos a las ofertas de Waggreens. Vamos a empezar por lo que nos queda totalmente gratis. Y son en las pastas colgate. Se me cae toda la cosa aquí. Son en las pastas colgate y los cepillos colgate. Ok, chicas. Estas están a $2.99, $2.99, $2.99. Estas son las de 4.8 onzas. Mírala aquí. Y este es el cepillo. También está a $2.99. En la aplicación de Working nos estuvieron enviando para cada uno de ellos un cupón de $0.50. $0.50 para el cepillo y $0.50 para el cepillo, para la pasta. La promoción dice, cuando compramos dos, nos van a estar regresando un REST reward de $5. La otra oferta que yo realicé junto con esta, yo hice dos transacciones. Fue en las del ORV o el CREST. Usted puede escoger entre las pastas, entre los cepillos y entre los enjuagadores bucal. Yo me compré dos cepillos ORV. Estos están a $4 cada uno. Cogí dos cepillos que son estos. Y cogí un enjuagador bucal. Este también está a $4. Por los tres se nos hace un total de $12. Este es de 33.8 onzas. Por los tres se nos hace $12. En la aplicación de Working nos pusieron un cupón de $7 de descuento en tres. Si usted tiene otros cupones de tres, de cinco, no le dé clic porque se te va a aplicar el de menor valor. Eso fue lo que a mí me pasó. Y yo tuve que remover el de tres dólares que tenía para que se me aplicara el cupón de $7 porque el que se me estaba aplicando era de $3. Y la promoción dice, cuando compramos tres productos de ORV o CREST, nos van a estar regresando un REST reward de $5. Entonces, mis chicas, esta oferta yo la hice junto con la de los CREST y ORV y la hice con la de los Colgate. Pues se me aplicaron el cupón de $0.50 para cada artículo de Colgate y se me aplicó el cupón de $7 de descuento para los CREST y ORV. A mí me tocó pagar la cantidad de $10.27. Yo redimí $10,000 en puntos. Si usted no tiene puntos, pues paga los $10. Pero me estuvieron regresando los dos REST reward o Catalina de $5. O sea que me regresaron $10. Usted paga $10, pero le regresan $10 para atrás. Y esta oferta nos queda totalmente gratis. Miren por aquí mi recibo. Las dos pastas Colgate y el cepillo $2.99. Los tres productos de el ORV. Se me aplicaron los cupones de $0.50. Y el de $7. Me tocó pagar la cantidad de $0.27 con los TAXX. Yo pagué $10,000 en puntos. De mi bolsillo solamente pagué $0.27. de centavos. Pero como les dije, me estuvieron regresando mis dos REST reward por estos productos. Y yo hice una segunda transacción utilizando los REST reward que me dieron en mi primera transacción. ¿Qué yo compré en mi segunda transacción? Yo compré estos de la marca Fabrice. Estos están a $2 por $6. Y en la aplicación de Walgreens nos enviaron un cupón de $3 de descuento en dos. Usted puede coger estos o los cositos de estos para el carro. Yo quería coger estos cositos del carro. Y se me cayó. Porque me gustan más. Y pues ya tengo bastantes cositos de estos. Pues quería los del carro. Pero aquí en el Walgreens no había. Así que me tocó traerme estos. Pero no importa. También me traje los Purex. Que esta semana están a $3 por $6. O sea, me traje la cantidad de tres Purex. Tres Purex. Para esto no tenemos cupón. Entonces también me traje este producto de la marca Revlon. Este producto yo les había compartido un video la semana pasada. Que cuando usted compra cualquier producto de la marca Revlon le van a estar dando un cupón. No es REST reward. No es Catalina. Es un cupón de $8 de descuento en cualquier producto. O sea, tiene que ser el producto que cueste más de $8. 8.29, $9.99. Y cogí este producto que cuesta la cantidad de $8.29. Utilicé el cupón que ya había tenido de la semana pasada. Y me volvió a dar el cupón de $8.00. Esto usted lo puede seguir haciendo. Puede coger este producto y pagar con este cupón. Y se le vuelve a imprimir el cupón. Y puede coger otro producto. Pagar con este otro cupón. Pero tiene que ser de un producto en un producto. No puede coger muchos productos de Revlon. Pagarlo porque solamente le van a estar dando una Catalina un cupón de $8.00. Pero si me entiendan en eso. También compré este Palmolive. Estos están a $1.99. Y en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de $0.50. Para este producto. Así que este producto nos queda a $1.49. Los Purex, los Fabrice, el Palmolive y el producto de Revlon. Yo lo pagué en una transacción. No. Entonces, por aquí les voy a estar mostrando mi recibo. Disculpen. El Palmolive a $1.99. $3.00 cada producto del Fabrice. $2.99. ¿Por qué $2.99? Ok. $2.99. Sí, estoy mal. $2.99. Ay, el sol. $2.99 cada producto del Purex. Yo utilicé. Yo utilicé. Ay, no me deja ver el sol. Yo utilicé el cupón de $3.00 para el Fabrice. El cupón de $8.00 para el Revlon. Y las dos Catalinas que me dieron en mi compra anterior de $5.00. Me dio a pagar la cantidad de $4.25. Yo utilicé puntos. Disculpen. Yo utilicé puntos. Eh, y de mi bolsa solamente pagué la cantidad de $2.60. Eh, centavos. Y lo que estoy viendo aquí me dieron $2.000 en puntos. Donde dice Bonus Point. Bonus Point. Ay, enfoca, enfoca. Donde dice Bonus Point. Esos son los puntos que me estuvieron dando. O sea que me quedó gratis también. Bueno, chicas. Eso serían las ofertas que yo estuve realizando aquí en Worldings. Espero ustedes puedan aprovechar también. Saben que son con cupones digitales que están disponibles en la aplicación de Worldings. Eh, también les quiero decir que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Que ya estoy como ahorrando con Marielis. Y allá pues les comparto más ofertitas. Y nada, mis chicas. Que estén bien. Y nos vemos en un próximo video. Pero, pues, ya estaba en un próximo video. Pero, uses todo a suwa, les comprobado, pero a suwa, vamos a seguir bien. Eso, vamos a seguir. Gracias.